¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura y definitivamente el audio es el futuro. Eso es innegable con nuestra vida tan atareada que tenemos tantas cosas que hacer y ya se nos hace imposible a veces sentarnos a leer o incluso ver un video. Por eso el formato de audio se ha convertido en la solución para seguir aprendiendo y divirtiéndonos mientras cocinamos, conducimos o vamos al gimnasio. Por eso como el Estante Literario es el canal dedicado a la buena lectura en este video les voy a hablar de mis podcasts literarios favoritos pero además les voy a dejar mi artículo en el blog ahí en la descripción donde hay muchísimos más podcasts que también me gustan y además una herramienta magnífica para encontrar los mejores podcasts del mundo. Así que empecemos de una vez con esta lista con uno de mis favoritos definitivamente y es el Anaquel. Este podcast buenísimo es dirigido por Roberto Wong, un escritor medicano que combina la mejor literatura con las mejores canciones de rock. Lo que me gusta de la Anaquel es que es único y tiene un formato muy bueno que se hace muy divertido de escuchar porque Roberto Wong habla de libros, del tema seleccionado por capítulo y además va poniendo canciones que tienen que ver con el tema del podcast. Así que uno conoce buenos libros y buenas bandas. Por ejemplo el último capítulo que sacó y que hace mucho no había sacado uno, ese es un problemita de Roberto Wong que saca capítulos muy esporádicamente es sobre Yukio Mishima y suenan varias bandas de rock japonés muy interesantes. El Anaquel está disponible en cualquier plataforma de audio excepto en Spotify donde estaba hasta el año pasado creo cuando fue bajado por infringir derechos de autor sobre las canciones que suenan en el programa. Una lástima pero igual lo pueden escuchar en cualquier otra plataforma incluido Apple Podcast, les voy a dejar los links a el Anaquel en el artículo del blog. El segundo podcast del que les voy a hablar me gusta muchísimo entre otras cosas porque los anfitriones me llamaron y grabamos juntos un episodio y estoy hablando de contratapas. Los anfitriones de contratapas son personas magníficas, uno de ellos es Yamit Zuluaga, un colombiano que vive en Argentina y Florencia Parrington, una chica de Argentina. El formato de este podcast es como conversacional, Yamit y Flor hablan de libros pero lo que me parece interesante es que hacen como series donde se concentran en un tema específico. Por ejemplo cuando yo los conocí estaban hablando de Margarit Yurcenari, hicieron dos capítulos, varios capítulos muy interesantes sobre ella y por ejemplo a mí me invitaron a hablar de un libro cuando hicieron la serie de escritoras latinoamericanas y hablamos de lo que no tiene nombre de Piedad Bonet del que también hablé en el canal y pueden ver ese video por acá, igual también les voy a dejar ese episodio en el blog. Y ahí también pueden ver los links a todas las plataformas donde está disponible contratapas. El siguiente podcast del que les voy a hablar me parece genial, es colombiano y una de las cosas mejores es que tiene invitados a la playa de escritores colombianos gente como Juan Gabriel Vásquez, Pilar Quintana, Piedad Bonet, Ricardo Silva Romero han estado ahí conversando con Camilo Hoyos, su anfitrión, al igual que otros escritores latinoamericanos. El podcast se llama Paredro y se describe como un podcast de libros, escritores, lápices, borradores, crítica y reflexión. Es un podcast realmente muy interesante porque Camilo, su anfitrión, es un crítico y es muy teso y además como dije tiene invitados magníficos y el podcast en general combina como una mirada muy crítica y analítica sobre los libros pero también con los invitados hay como una cámara herida muy bacana entonces los capítulos, los episodios se hacen muy divertidos de escuchar. Paredro está disponible en todas las plataformas de audio y los links para que vayan y lo escuchen están en el blog. Y el siguiente podcast es una joya, una joya española, un podcast magnífico que ya conocía pero me descargué como dos o tres de este y fue madre, me pegó una enganchada y una sorprendida espectacular. Estoy hablando de un libro, una obra, un podcast que es dirigido por Antonio Martínez Asencio que es crítico literario, productor, escritor y guionista. Y joder, estos conocimientos de este man se notan en cada episodio. Lo que me gusta de este podcast es que combina comentarios contextuales y críticos de las mejores obras de la literatura universal y además tiene unas narraciones, una cosa violentamente deliciosa que lo dejan a uno ahí enganchado. Ese acento español de Antonio me encanta y además es un podcast muy bien producido porque las narraciones están acompañadas de efectos que generan tensión, que generan el suspenso y que lo hacen vivir a uno definitivamente a flor de piel esas narraciones. El único problema de este podcast es que hace resúmenes de los libros así que son spoilers gigantescos si uno no se ha leído las obras de las que habla y por eso yo me escuché, entre otros, El Viejo y el Mar y el último encuentro de Sandor Mara y de los que hablé ya por acá que fue madre, es que, no, es que por ejemplo el del Viejo y el Mar y también el del último encuentro, pero el del Viejo y el Mar tenía unas narraciones que me hicieron revivir esa pelea de Santiago con ese Marlin No, es que, muy bueno. Un libro, una hora, cuyos capítulos duran más o menos una hora está disponible en todas las plataformas de audio y ustedes ya saben dónde encontrar los links. Antes de decirles esta página web donde pueden encontrar todos los mejores podcasts del mundo quiero darles dos bonos. Uno es el podcast de Avideocuentos Por qué leer de mi queridísima Cecilia Bona que narra con ese delicioso y hermoso acento argentino los mejores cuentos de la tradición literaria universal y sobre todo latinoamericana. Pueden escuchar esos audio cuentos en todas las plataformas incluido YouTube porque Cecilia también tiene un canal de YouTube magnífico donde habla de libros y del que yo ya hablé junto con mis otros mejores canales de Booktube en español favoritos en este video para que lo vean y no se lo pierdan. Y el segundo bonus es que en el artículo también les dejaré algunos episodios de unos podcasts que no necesariamente son literarios pero que tienen unos programas, unos capítulos donde hablan de libros o entrevistan a escritores y que están muy buenos. Y ahora sí, vamos con el super tip, la página donde pueden encontrar los absolutamente mejores podcasts literarios del mundo y también de otros temas y esa es www.listennotes.com Este sitio que se hace llamar el mejor motor de búsqueda de podcasts del mundo es algo así como el Google de los podcasts. Yo llegué a esta página a Listen Notes cuando estaba haciendo la investigación para este video buscando más podcasts literarios magníficos y eso fue como encontrar un tesoro genial, está llenísimo de podcasts literarios y de otros temas así que vayan ahí y diviértanse. Si les gustó este video denle me gusta, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y cuéntenme en los comentarios cuál es su podcast literario favorito. Hagan todo esto porque realmente hace la diferencia y además me hace muy feliz. Por acá les dejo también un video que les puede interesar y nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena vida y buena lectura. Chao. Chao. Chao.